Caracteriza Chadiña en la avenida intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu mini market preferido. ¡Te esperamos! Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Somos tu canal, somos Falconía. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, buen día, querida Paraguaná. Bienvenidos a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día miércoles, junio primero, año 2022. Querida Paraguaná. Llegó junio. Llegó el mes de junio, querida Paraguaná. Al concluir junio, habrá concluido el primer semestre del año 2022. Seis meses han transcurrido, querida Paraguaná. Seis meses. Prepara un balance, querida Paraguaná. Prepara un balance y dame la conclusión. ¿Satisfecha? ¿Insatisfecha? ¿Nuevamente burlada? Tú tienes la respuesta. Más nadie tiene la respuesta. ¿Satisfecha? ¿Insatisfecha? ¿Burlada? Responde, querida Paraguaná. Responde, pero búscate un cuaderno para que prepares alguna que otra nota. Y te permita evaluar si tú vas a continuar haciendo lo que de manera obcecada, rutinaria, sin pensar, has venido haciendo. Las sociedades se transforman por el poder cambiante de sus nacionales. Una sociedad no evoluciona porque nuevamente Yucatán fue impactada por un meteorito. Un pueblo no evoluciona porque cayó un meteorito en el río Orinoco y lo desbordó. Y se inundó la costa sur de Anzuategui y la costa norte del estado Bolívar. No, eso son fábulas. Son fábulas, querida Paraguaná. Sólo el hombre, los pueblos, tienen el poder de transformación. No obstante, si tú estás redimida, si tú ya perdiste la capacidad de cambiar, no se diga más nada. No se diga más nada. Nos convertiremos en una masa amorfa, voluble, modificable a voluntad de terceros. Cuando concluya junio, dentro de 29 días, ha concluido el primer semestre del año 2022. Y los resultados son dramáticamente críticos. Desde el punto de vista que no hay puntos positivos. Y dentro de año y medio, tendremos que acudir nuevamente a las urnas a elegir un nuevo presidente para Venezuela. Una encuestadora, Datincorp, publicó unos números muy significativos. Datincorp nos dijo a los venezolanos que el 60% de los nacidos en Venezuela quieren y desean que el presidente para el periodo 2024-2030 no debe pertenecer a ese flanco que algunos llaman oposición o a ese flanco que otros llaman PSV. El venezolano está clamando por un gerente. El venezolano está clamando por un estadista. Me disculpan el yoísmo. Yo había venido planteando lo que Venezuela necesita parir un gerente. Un estadista. Pero ya Datincorp venía adelantando un estudio y está mostrando cifras. El 60% de los venezolanos dicen que el próximo presidente no puede venir del PSV, pero tampoco tiene que venir de la llamada oposición. ¿Qué se puede entender por ese planteamiento? Una persona ajena a ese par de secciones. Y los hay, obviamente, obviamente, obviamente. Académicos, abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, licenciados, profesores, que no tengan esa militancia cuestionada. Que no tengan ese cuero, ese cuero caimán que representa esas secciones que aquí en Venezuela llamamos partidos políticos. Querida paraguana, Datincorp, eso está aquí en la web. Viaje por el internet y pregunte, ¿qué dijo Datincorp sobre el próximo presidente de Venezuela? Ahí está todo el estudio. Eso es Vox Populi. De manera que el mensaje está claro. Cuando comiencen a aparecer, como dijo Mao Zedtun, esos tigres de papeles, ya usted sabe, querida paraguana, que Datincorp ya hizo un estudio. De manera que no se estrese la querida paraguana. Aquí debe abundar la sensatez. Aquí debe exhibirse la ecuanimidad para elegir un gerente. Un gerente, y créamelo, ningún integrante de partido político es gerente. Mucho, mucho menos estadista. Mire, eso está claro. Eso está claro. Un gerente, para que gobierne a Venezuela, tiene que conocer el país. No es que va a venir y que, bueno, me dan 60 días, los próximos 100 días para ir a conocer el país. No, no, no. Aquí no podemos jugar con los improvisados. Aquí queremos un estudioso, académico, gerente. Muy bien, muy bien, Kelly. Gerente, conocedor de la república. Esos que fuman tabaco y echan las cartas, eso se le deja a Haití. Y en sorte. Me ha dicho el querido Kelly, que debemos ir a honrar a mi querida Falco TV. Ello, ni se discute, ni se negocia. Se obedece. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar. Y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió. Y mientras lo recogía se prendió un fuego. Un perro me lo hino y así fue que se apagó. Pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor. Pero diga, por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la Avenida Intercomunal Adi Primera. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... El Profe. Somos tu canal. Somos tu economía. Ah, yeah. Bien. Bien, querida paraguana, resumen del primer segmento, los resultados de la encuesta que llevó a cabo Dating Court. Los venezolanos quieren que el próximo presidente de la república no venga de los partidos políticos. Dating Court, revise la internet y ahí está el estudio. De manera pues, eso viene bien atado con el hecho de que estamos en el primer semestre. Mire, nómbrame querida paraguana nuevamente, nómbrame a nivel del país, a nivel del país. Es una obra, una obra emblemática que haya generado empleo, bienestar y calidad de vida para los venezolanos. Y aquí, nómbrame algo, aquí en Falcón me refiero, nómbrame algo, puede ser que se me haya escapado. Y yo no suelo cultivar la injusticia. Yo no soy un hombre mezquino. No soy un hombre mezquino, que me voy a parar en una esquina a negar una realidad. Como por ejemplo, que tengamos un metro aquí en Punto Fijo y yo quiera negarlo. Que tengamos aquí una generación de empleo que ella vaya por el 25% y yo trato de negarlo. Que el transporte público sea altamente eficiente. Al extremo, es dantesco, querida Paraguaná, es dantesco ir al centro de Punto Fijo como me tocó ayer. A las tres y cuarto, estaba en la esquina de la iglesia catedral. Allí al lado de la plaza José Leonardo Chirino. Y miré, profundo, en lontananza por esa avenida. Aquello estaba desolado. El transporte no existe. Yo no puedo ser mezquino. Si aquí hubiese transporte, como suele ocurrir en otras ciudades, hasta las 10 de la noche. Bueno, aquí mismo, aquí mismo en la querida Punto Fijo. Tú ibas un fin de semana, un viernes, un sábado, un domingo. Y aquello era un comercio de comidas rápidas en las avenidas del centro de Punto Fijo. Eso es dantesco. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Vas a obviar? ¿Vas a aplicar la filosofía del avestruz? No, no. Bueno, dando un giro de 180 grados, dando un giro de 180 grados, vamos a hablar un poco, querida Paraguaná, del desorden, del desorden que se ha desatado en las redes sociales, en la televisión, en la televisión del país. Yo no me refiero a las televisoras del Estado Falcón, de todo el país incluido Falcón. De las mentiras que algunos desconocedores del negocio se ponen a emitir juicio de algo que no conocen. Yo lo he escuchado aquí, aquí, aquí en mi querida Paraguaná. Yo he escuchado eso a través de la radio. Personas hablando de gasoil y de diésel. Por Dios, por Dios, querida Paraguaná, por Dios. Yo escucho aquellas conversaciones y, bueno, para ser benigno, yo digo, debe tener una fiebre en 42 y no se ha tomado unos 25 tachipirines. Y no es nada que... Se sabe que no conocen el asunto, pero hablan de diésel y de gasoil. Entonces, uno en silencio se muerde la punta de la lengua o para no gritar o para no reír. Pero hay que callar ese sentimiento. Ahorita está de moda lo del gasoil. Pero ayer escuchaba diésel a precios internacionales. Eso lo vamos a dilucidar hoy, querida Paraguaná. Pero, por favor, cuando tú escuches a alguien mintiendo o hablando de lo que no conoces, grábame, grábame, grábame a partir de este momento, pues. Grábame. Vamos a comenzar a perfilar la verdad ante esta injuria que se dice sobre el diésel y el gasoil. En Alemania, en el siglo XIX, fue parido un niño el cual quedó bautizado como Rudolf. Rudolf, nombre y su apellido Diesel. Rudolf Diesel. Ese niño creció y estudió ingeniería. Y Rudolf Diesel se graduó de ingeniero químico. Y en ingeniería química le gustó la disciplina que estudiamos los ingenieros que se llama termodinámica. Y la termodinámica es la ciencia que se encarga de hacer uso efectivo del calor que puede provenir de donde tú quieras, de una reacción nuclear, de la quema de un combustible, de enterrar un clavo en una pared, etc. La termodinámica se encarga de estudiar el calor. y Rudolf Diesel diseñó un nuevo motor que no era el motor que funcionaba con vapor de agua. Estoy hablando del siglo XIX, vapor de agua. Y ese motor que diseñó Diesel lo bautizó con su apellido el motor de ciclo Diesel, el motor Diesel. El combustible que Rudolf Diesel eligió para ese motor fue aceite de maní o bien aceite de girasol. Ese fue el primer combustible del motor Diesel. De hecho, hoy día nosotros tenemos la posibilidad de producir biodiesel. Diesel a partir de desechos biológicos. Entonces, Rudolf Diesel con el tiempo vio que el aceite de maní y el aceite de girasol eran muy ineficientes, no entregaban buena energía. Y la industria de la refinación ya estaba en evolución. Y el gasoil, el gasoil, querida Paraguana, sustituyó el aceite de girasol. Y Rudolf Diesel a su motor lo comenzó a alimentar con gasoil. Un gasoil que hay que adecuarlo en propiedades físicas, propiedades químicas, contaminantes. Y el gasoil, así como la gasolina, tiene una propiedad que se llama octanaje, el gasoil tiene una propiedad que se llama el setanaje, porque el principal hidrocarburo del gasoil es el setano. y el setano no es más que el normal hexadecano. De manera que con el uso y la evolución del tiempo, el gasoil que se le alimenta al motor de Rudolf Diesel, a ese gasoil se le comenzó a llamar diésel porque lo utilizaba el motor de Rudolf Diesel. pero no existe ningún hidrocarburo que se llame diésel, es gasoil, es gasoil, no hay ningún hidrocarburo que se llame diésel, es el uso de la costumbre y de la fuerza de utilizar el gasoil en la máquina de diésel, lo que llevó a generalizar y decir ponmele diésel al camión, ponmele diésel al tractor, ponmele diésel al camión 750. Querida Paraguaná, eso sucede cuando yo sin ser brujo me pongo a tirar los dados, cuando yo sin ser brujo me pongo a fumar tabaco, cuando yo sin ser brujo, muy bien querido Kelly, me pongo a echarte las cartas y a leerte el futuro. No existe ningún hidrocarburo que se llame diésel, es por el uso de la fuerza y la costumbre que al gasoil que se le pone a la máquina de Rudolf Diesel se le llamó diésel a ese combustible, pero diésel y gasoil al final de los días es el mismo hidrocarburo cuyo nombre original es gasoil. Pero me ha dicho el querido Kelly que con gasoil o sin gasoil vamos a honrar los compromisos de Falco TV y regresamos. Inicio del espacio publicitario en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orinó y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en Pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo Pixel Avenidas Jacinto Lara Unicentro Plaza tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 Supermercado Hong Kong el rey de su economía el legado del chino desayune almuerce y cene a precios económicos aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong el rey de su economía fin del espacio publicitario seguimos con el profe somos tu canal somos tu economía ah ah bien querida Paraguay vamos a ir redondeando las ideas en el segmento número uno tratamos lo atinente a la presencia de los persas en la refinería El Palito los persas bueno vamos a aclarar por qué digo los persas Irán hoy hoy día la república islámica de Irán en la antigüedad en la antigüedad fue la poderosa Persia fue la poderosa Persia los persas de manera pues que la presencia de los persas en la refinería El Palito no tengo ninguna duda van a adecuar todo lo relacionado con la metal mecánica tuberías líneas intercambiadores bombas compresores sopladores instrumentos todo lo metal mecánico pero yo vengo de ese vientre en ese vientre estuve vacunado 18 años y todos los catalizadores todas las sustancias químicas dígase catalizadores para la producción de hidrógeno catalizadores para la hidrodesulfuración de gasóleos catalizadores para la hidrogenación selectiva de butadienos catalizadores para la isomerización de parafinas normales en isobutano catalizadores para la producción de alquilato catalizadores para la producción de nafta catalítica catalizadores para la producción de teramil metiléter catalizadores para la recuperación de azufre todos absolutamente todos son patentes que le pertenecen a Estados Unidos Irán tiene una tremenda y poderosa industria de la refinación sus equipos fueron diseñados para trabajar con los catalizadores que se producen en Irán pero mis equipos fueron diseñados para trabajar con catalizadores producidos en the United States por ende si yo quiero utilizar catalizadores de otra nación que no tienen las especificaciones que exigen mis procesos los rendimientos que voy a obtener van a estar desoptimizados te lo pongo de esta manera pues yo no puedo invitar a Kelly a almorzar hoy y en la mesa va a haber grama pastobracaria y gamelote eso es celulosa los rumiantes vale decir una vaca los rumiantes se alimentan de celulosa y esa celulosa en el organismo de un rumiante como una vaca se transforma en muchacho redondo muchacho cuadrado chocosuela falda lagarto yo no sé que más ah pero son los rumiantes los que tienen la capacidad de procesar la celulosa yo me llego a comer un puñado de paja y hay que hacerme una operación por obstrucción intestinal porque nosotros no estamos diseñados para comer celulosa querida paraguana entonces aquí hay unos pseudo aprendices que se ponen a emitir juicio y hablar y a dar opiniones que los iraníes ellos vendrán yo no digo que no tienen capacidad de vendernos compresores un compresor es una máquina idéntica en cualquier parte ah pero el ácido fluorídrico que nos preparan en Chicago ese ácido fluorídrico que nos preparan en Chicago no lo preparan en ninguna otra parte del mundo el catalizador que me preparan en Florham Park para el flexicracking lo preparan en otras partes pero para otro flexicracking el mío fue diseñado allí en Florham Park por ExxonMobil a eso me refiero querida paraguana tenemos que hablarte con verdad querida paraguana porque entonces yo que no conozco de lo que estoy hablando lanzo kilogramos de información inadecuada tú das por descontado que si lo dice Emilio Herrera o lo dice como decía mamá don Perico de los palotes que no sé quién es ese señor entonces tú tiendes a creerlo y la mentira comienza a multiplicarse y el error a expandirse muy bien y en el segundo segmento decíamos que diésel no es ningún hidrocarburo es por el solo hecho de que el gasoil es el combustible que utiliza el motor que diseñó Rudolf diésel y por antonomasia se le dice diésel diésel porque es el que utiliza la máquina diésel así mismo hay otro científico europeo Otto o dobleteo Otto Otto también diseñó un motor y si utilizara algún combustible derivado del crudo se le llamaría Otto Carnot un francés Carnot también tiene su ciclo una máquina de cuatro tiempos entonces ese sería el Carnot Choy por favor querida paragona aquí se han desatado los demonios aquí se han desatado los demonios de la desinformación en las colas yo escucho cuando ando trotando en las colas yo escucho hablando de diésel que el diésel no es bueno como el de antes yo me quedo callado porque como para qué voy a discutir si ellos están empeñados en que existe un hidrocarburo que se llama diésel es gasoil el combustible del motor diésel y fíjate si la primera máquina de diésel funcionó con aceite de maní uno de los proyectos que te he presentado querida paragona es el uso de aceites vegetales los que ya no aguantan una repasada más en la casa que tú bien sabes ahorita que con esta situación el aceite con el que se hicieron unos chicharrones de cerdo ese aceite se utiliza para hacer unas papitas fritas pero ese aceite también se utiliza para hacer un guiso de pollo pero eso también se utiliza y ese aceite cada vez está más negro y lo cuelan y el aceite negro olvidando los cambios químicos del aceite pero llega un momento en que el aceite no aguanta una pasada más ese aceite no es apto para el consumo humano no obstante con unos pequeños cambios el aceite lo podemos transformar en biodiesel el aceite lo podemos transformar en biodiesel y el diésel no es más que un aceite que cumple con las especificaciones del motor que diseñó rudolf diésel tuve el privilegio querida paraguana en el año 2010 que me nombraron el asesor científico de un par de jóvenes que se iban a posgraduar en el posgrado de la universidad politécnica territorial allá en coro no se llamaba todavía universidad politécnica territorial se llamaba instituto universitario de tecnología alonso gamero y pues dirigí el proyecto de obtención de biodiesel a partir de aceites vegetales que no aguantan una pasada más entonces vamos a resumir los iraníes vienen a a a a cortarle el pelo a maquillar y a ponerle un traje de frac a las plantas pero lo que va internamente tenemos que negociar con don joe biden tenemos que hacer las paces tenemos que hacer las paces o esto se nos complicará muy bien querido que y diésel no existe diésel es el el apellido de un alemán con el que bautizó su motor y ese motor diésel utiliza gasoil y por antonomasia al gasoil le decimos diésel pero me dice kelly que no sé si kelly conoció a rudolf diésel que kelly me dice que sí vamos vamos a honrar a la querida falco tv y regresamos inicio del espacio publicitario que es mirasol restauran mirasol restauran es compartir en familia trabajar con deleite mirasol mirasol restauran es servicio pero sobre todo mirasol restauran es buen gusto se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió un fuego un perro me lo orino y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo pixel avenida jacinto lara unicentro plaza en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket fin del espacio publicitario seguimos con el profe bien querida paraguaná en este momento he guindado en mi estado de whatsapp un video en el cual lo titule disfruten de este video agradezco no lloren no lloren disfruten de este video agradezco no lloren ya 16 personas están disfrutando del video bueno como yo estoy aquí en vivo lo he pescado directamente del facebook en donde solo hice una anotación desde el año 1960 estaba yo de tetero y con puta desde el año 1960 hasta 1988 y 1990 desde 1960 hasta 1990 Venezuela atención querida paraguana desde 1960 y hasta 1990 Venezuela era el cuarto país Venezuela era el cuarto país más rico de América del sur a quienes teníamos por delante sin dudas Brasil Argentina y creo que Panamá perdón Colombia Panamá no Panamá es Centroamérica el cuarto país más rico del mundo dice el vídeo logré escuchar que la infraestructura de la arquitectura de Caracas Maracaibo Valencia Barquisimeto Puerto Ordaz evidencia una arquitectura típica de países desarrollados esto es un pasado reciente querida paragona esto es un pasado reciente bien ya está guindado en mi estado de whatsapp el vídeo espero que lo disfruten déjenme ver hasta este momento cómo van los observadores del vídeo ya te informo querida paragona no aquí no es excelente va brillante 32 personas lo han visto bien lo otro que debo salirle al paso querida paragona es no perder la identidad y evitar la transculturización si nosotros nos si yo ahorita al salir de aquí de la querida Falco TV me encuentro con un hombre blanco pelo amarillo que me dice oh sir I am lost what is the falconia television yo digo aquí está un museo ese es un museo digo yo y entonces entro aquí le digo a kelly kelly ahí está un americano vea bien el error en el que caemos nosotros ahí está un americano querida paragona por dios tan americano es joe biden como americano es kelly colina y americano es emilio herrera americano es el que nació en américa americano es el que fue parido en américa y hay tres américa la del norte la del centro y la del sur joe biden es norte americano daniel ortega el presidente de nicaragua es centro americano pero emilio herrera y kelly colina somos sur americanos pero genuinamente los tres los cuatro biden ortega kelly y mi persona somos americanos porque nacimos en el continente americano en estos días estamos en la radio y llamó alguien y dijo este fulanito quien es americano y llegó el conductor del programa y le dijo mire el nacido en méxico es norteamericano el nacido en méxico es norteamericano el nacido en estados unidos es norteamericano y el nacido en canadá es norteamericano ya que norteamérica son tres países canadá méxico y estados unidos a eso se le llama norteamérica canadá méxico y estados unidos y hay quienes creen que méxico y que es de aquí solo porque en méxico se habla español porque bueno porque españa lo conquistó el único país el único país de centroamérica y de suramérica el único país tomando en cuenta centroamérica y suramérica que habla portugués es brasil porque lo conquistaron los portugueses pero el resto de américa central y américa del sur fue dominado por españa por eso es que hablamos castellano entonces lo que tenemos en común con méxico es el idioma pero méxico pertenece a norteamérica repito norteamérica son tres países méxico canadá y estados unidos ellos son norteamericanos pero en síntesis americanos porque nacimos en américa de manera que si usted ve a alguien con el pelo amarillo dice oh yeah y tiene los ojos azules o verdes si y después me ve a mí negrito pelo duro yo soy americano que le pasa o es que yo fui parido en áfrica o yo fui parido en asia o yo fui parido en europa vamos a evitar ese complejo de que esos vienen los americanos los americanos son los que pueden sacar esto adelante bueno americanos somos nosotros y somos los que podemos sacar esto adelante entonces vamos a perfilar bien querida paraguanada a evitar esa sarta de errores de que los que hablan inglés son americanos y nosotros bueno yo seré egipcio si yo no soy americano entonces soy europeo africano asiático o bien oceánico de allá de oceanía no podemos minimizarnos a veces por estar desinformado de manera pues que hagamos un resumen los persas vienen a la reconstrucción facial externa muy bien que químicos y catalizadores tenemos que negociar con Biden dos diesel era el apellido de rudolf diesel y bautizó su motor con ese apellido y entonces llamamos diesel al combustible que utiliza pero el combustible es gasoil ese es el único combustible gasoil no hay diesel lo de diesel es por comparación y tercero Biden Kelly Yarianna Daniel Ortega todos los mexicanos todos los venezolanos todos los chilenos todos los argentinos somos americanos porque nacimos en América hasta mañana mi querida Paraguana te quiero mucho un grande abrazo esto se va a poner bonito y vamos a sacar el país adelante con los mejores con los más capacitados con los que no sean cantifléricos ni pescadores de ríos revuertos hasta mañana jueves un gran abrazo ¡Suscríbete al canal!